Esta serie de boleros Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así de carbón 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 Aprendí La semana tiene más que siete días A ser gallones, escondadas, alegrías A ser lichoso yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Puedo un beso ser más dulce y más profundo Puedo irme y ahora mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Puedo irme y ahora mismo de ese mundo Debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y veo un surgo a surgo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras, el deseo, tan tan buenas Vienen en paz Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde es un beso con matiz y una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo tus instintos O jamás te dejo ir ¿Quién es? Sabes lo que tú me haces sin ti No hay momento que yo pueda estar sin ti Yo solo hice despacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezco otra vez No más nos queda esta noche Para unir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Irremediable dolor Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Y es la estrella que alumbra mi ser No sin su amor no soy nada Que tenga el tiempo en tus manos Hace esta noche en tu perfecual Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras árabas se acercarán Yo te di por fuera Por fuera esa tiencia Es amor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No tengo vanidad No tengo vanidad De mi vida Lo bueno Soy tan pobre que otra cosa Puedo dar Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé Yo no sé si tenga amor Ya va a terminar No haya nada como a ti En la boca llevarás A por fin No hay nada como a ti 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 Eres mi piel Que me tiene extasiado Por el que negar Que yo le viviera volando De tu dulce alma Que es todo asentimiento De esos orgasos negros un raro fulgón Que me dominan y incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo de morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Jesús Salma mía La gloria eres tú No necesito ir al cielo 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 Oh, can't, oh, can't, oh Oh, can't, oh Oh, can't, oh Oh, can't, oh, can't, oh